Dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautivar Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que desperte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Adiós En pequeño Que así